Cuando te encuentras unos perritos Buenos días perritos, me van a ladrar, ya sabía que se iban a poner así, qué pedo, qué pedo Cuando trabajas en el estadio Cuando no hay servilletas Préstame una servilleta, güey ¿Una servilleta? Venga, güey Ya me está atacando Cuando quieres ser romántico Cuando te casas en Cancún El boss liar de mi país No podré navegar Nunca más Cuando molestas a tu esposa Cuando compras una salsa Espantamayate Mira amor, espantamayate Las barbers en mi colonia Ya, ya se falta un cortecito de pelo, no manches A ver si tiene... Ah, qué pedo, güey Cuando regresa la luz en la chamba Cuando compras en Temu Cuando te invitan a las niches Estoy cansado Jefe Cansado de tanto viajar solo Como un gorrión en la lluvia Cansado de no tener un compañero Cuando hablas español Acabo de encontrar un chinito Que habla español Hola, que tranza Tranza, qué más Qué pedo, güey Que transita pa' tus venas Que es bueno con apoyo Soy chinito, chilango A huevo, güey El perfume de mi tío ¿Cuál qué? Traigo un vergace Un vergace de perfume Cuando te arruinan el video Cuando no tienes vicios ¿Cuántos años tienes pisteando? Siete años Y no se me ha hecho vicio Gracias a Dios Cuando se comen tus abritones Esta es la guerra, chingao Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su problema Conmigo no hay parentescos El norteño de 100 pesos Soy una eminencia pa' la fiesta Y el desmadre Pero si toca Jale las botas Y un paso son Una plebada de Cuando te encuentras a Pepa Sí Aquí estoy con Pepa, amigos Mucho gusto Hola, Alejandro Corteras Soy Pepa Y tengo Pepa Tu madre, Alejandro Cuando se desvíe el Uber El del Uber Se desvió un poco Mi amiga automáticamente Cuando juegas voleibol Ingeniería mexicana Cuando no hay parrilla Oye, güey, no has visto la parrilla De mi bocina Cuando te corren de la chamba ¿Ya consiguieron chamba todavía? Ya, madre Ya conseguimos trabajo Gracias a mi padre En Fosco Diga, no En Lir la Cuesta ¿Cuál fue tu último trabajo? ¿Cuánto duraste? ¿Qué fue lo que pasó? En Fosco Duré como 15 días Nomás Poquito ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque Me acasaron fumando mota Y valió queso ¿Y ahora ya no vas a fumar mota Para este trabajo que viene? No, ya no Sí, ya Y hacer lo que eras Lo prometes Lo prometo Por propósito de año nuevo Eso, sin Dios Y como dice el dicho Que presuma El que puede Y el que no puede Pues que critique Cuando pides que te den paleta ¿Quieren? Para que vea lo que se siente Cuando pones cara de guapo Cara de guapo, güey Cara de guapo Cuando le vas a la América Mi abuelito en su cumpleaños Cuando vas al súper Amor, agarra ese El de abajo ¿El de abajo? Sí No, es el de abajo Ah, ese El de abajo Las playeras de mi mamá Dice que tengas un bello día hoy A ver Abre suerte Abre no Abre suerte Dice que tengas un bello día hoy ¿Qué dice? Que tengas un bello día hoy Papá Papá ¿Qué dice? Que tengas un bello día hoy ¿De qué creías que era? ¿De qué creías que era? De súper malo Sí Sí, dice que tengas un bello día hoy A verla Por eso dice No la voy a regalar Porque está bonita No debes sacar la ropa Que voy a regalar Nomás acuérdate que yo te Oye, exacto ¿Y tú por qué Tienes esa Cuando te cantan el tiro Cuando te ponen a limpiar Bien limpio ese baño, eh Y ahorita sales a lavarme los trastes No, voy a lavar la cola Bien limpiecito Por favor Cuando eres fan del nata Mi chula te traigo Para fiesta flores Y ese ahorita ando borracho Mañana serás doble Y ese ahorita ando borracho Mañana serás doble Cuando juegas lotería Dame mi carta, Josué Y pierdo este quito cinco A ver, Chicho Yo no le voy a poner más Cállate Yo no le voy a poner más Porque yo iba a poner otras cartas Para poner los veinte Y las voy a jugar, Josué Porque a Chicho se la pasa Ah, entonces que Salva Siempre tiene la razón Bueno, va a jugar nomás ocho cartas Hola, verga, Angie Eh, no, no Cuando no quieres ayudar Así ni se pica, güey No manches, güey En esa cazola ni era No, güey Los estás picando mal Ese así no se echa, güey Se echa por partes Cuando te prestan el mamalón Cuando andas tristecillo ¿Qué me está pasando? No sé Desanimado Triste Yo pienso que es Depresión Tu compa en las clases Ustedes son responsables De lo que dicen Aunque el valle es un animal Ustedes no se dieron cuenta Del error No quiere decir Que no lo hicieron No le dieron Una o dos opciones Siempre que vamos a hacer Un trabajo Que es un elemento Cuando cocinas bien Oye, amor Últimamente guisas Muy rico ¿Por qué será, eh? Ah, ok Cuando vas por una hamburguesa ¿Tu hamburguesa ¿Va a ser con todo? Con todo ¿Quieres que le eche todo? Todo ¿Crema? Crema ¿Capsule? Capsule ¿Así? Más ¿Así? ¿Así? Eh, Razona Esperemos les haya gustado Muchísimo este video Prepárense Porque se vienen los shows Por todo México Razona Esperen pronto allí Su ciudad Comenten también aquí abajo En donde les gustaría Que sea el siguiente show Raza Se vienen más entrevistas Más rolas Más cumbiones En este año Raza Para que estén bien pilas Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN